Llegan esos días especiales en los que pasar tiempo y disfrutar con aquellos a quienes más queremos. Como alcalde, quiero expresaros a todos y cada uno de vosotros y de vosotras que desde el ayuntamiento os sentimos como una gran familia y que trabajamos todos juntos para mejorar nuestro día a día, pero siempre de vuestra mano. Estas, por fin, son unas navidades sin ningún tipo de restricción sanitaria tras unos años complicados y dolorosos que nos han exigido a todos dar lo mejor de nosotros mismos. Debo reconocer que estoy tremendamente orgulloso de cómo Manzanares se ha mostrado como un pueblo responsable, trabajador e ilusionante. No me ha sorprendido porque ya sabía de nuestra enorme capacidad para afrontar los momentos difíciles. La realidad internacional que vivimos es complicada y nos está obligando a afrontar situaciones difíciles en muchos casos. Sin embargo, y lo estamos demostrando, somos un ejemplo como pueblo, como región y como país en capacidad de superación. Los datos de empleo en nuestra ciudad son históricos. El impulso económico de Manzanares tiene una fortaleza demostrada y la protección social de quienes más lo necesitan está cubierta, porque entendemos la política como una herramienta que sirve para garantizar la igualdad, la dignidad y las oportunidades de todas las personas. Manzanares está en pleno proceso de expansión, a la espera de ver culminados algunos proyectos realmente importantes, en los que estamos trabajando con la responsabilidad y el empeño necesario, como son el pabellón deportivo, la estación de autobuses o el nuevo centro de salud. A ello se suma una infinidad de obras que están embelleciendo, modernizando y haciendo aún más accesible nuestro municipio. Las políticas de bienestar social, el cuidado de nuestras personas mayores, el apoyo a la juventud y la dinamización de la cultura y el deporte, la apuesta por la educación para todos y durante toda la vida y la promoción turística y económica de nuestra localidad, así lo reflejan. Somos una referencia provincial y lo somos gracias al trabajo de todos y cada uno de nosotros. En estos días os invito también a aprovechar y disfrutar a un mar de nuestra ciudad, de nuestros bares y restaurantes, de nuestros comercios, de nuestros museos y nuestro patrimonio histórico, de nuestra actividad cultural y de nuestra gente. Estamos viviendo un verdadero punto de inflexión que está transformando nuestra localidad a mejor, con importantes inversiones económicas, con dinamización social, cultural y prestando atención a quienes lo necesitan. Las puertas de este ayuntamiento están abiertas para escuchar vuestras demandas, para buscar solución a los problemas que puedan surgir y para atender las expectativas que tengamos. Mi compromiso personal y político con todos vosotros y vosotras es firme y queremos seguir trabajando a vuestro lado por y para Manzanares. No hay nada que más me importe. Quiero compartir con vosotros estos compromisos y quiero que sepáis que estoy a vuestro lado para continuar avanzando juntos. Os deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Estoy seguro de que lo mejor está por llegar.